Llegó el verano y vinimos hasta el local de MOA para ver cuáles son los musts de la temporada. Las bikinis siguen a full, pero con estampados coloridos, con estampados de flores o tropicales que resaltan un montón tu bronceado. Los shorts y jeans son signos musts del verano. Camicheros, cómodos, frescos, usarlos tiro alto o bajo, como más te gusten. Puedes combinarlo con una bikini arriba o bien con una remera corta y si te ve la pancha, mejor. Si estás en la playa y no querés quemarte tanto, podés usar un remerón como vestido. Ponete la bikini abajo para un look relajado y glam. Siempre está bueno llevar un busito o camperita para cuando baja el sol. Ahora se reusan con estampas de colores y de números grandes. En calzado, obvio, lo más cómodo son las hojotas. Para darle un toque distinto, podés usar unas con plataformas. Para las más humanas, están buenas las zapatillas. Ahora vienen unas metalizadas que están bárbaras. Completá tu look con una buena mochila o bolsa de plata para llevar todo lo que necesitas. ¿Sabés qué no te puede faltar? Un buen cap para quedarte del sol. Ahora se reusan. ¿Lista para requear el verano? Pasá por más.